Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Luna y pertenezco al grupo de eventos literarios Black Minds Panamá. Black Minds Panamá forma parte del grupo de lectores de Panamá y somos una agrupación básicamente de redes de lectores. Estamos conformados por comunidades, fandoms y también círculos de lectura. Hoy los voy a estar acompañando, los va a estar acompañando también mi compañera Mar, que al igual que yo es administradora de Black Minds Panamá. Y nosotros estamos básicamente especializados en todos los géneros que componen la novela negra, el terror, el misterio, incluso el suspenso y también la ciencia ficción. Thriller psicológico también. Y venimos hoy para traerles un conversatorio acerca de lo que es la nueva narrativa. Quizás hayan escuchado el término por algunas autoras como la polaca Olga Tokarsuk, que ella es autora de la obra sobre los huesos de los muertos, que con esa obra ella ganó el premio Nobel de 2018. O también probablemente hayan escuchado el término gracias a la escritora Mariana Enríquez, que es el premio oral de 2019, con su obra Nuestra Parte de la Noche. Y de igual forma también es ganadora del premio Celsius de la Semana Negra de Guijón. Ella es una periodista, escritora, docente argentina, además directora del Fondo de las Letras Argentinas. Y ellas dos son una de las voces más potentes actualmente que se pueden mencionar dentro de lo que es la nueva narrativa. Hoy hemos decidido traerles un listado, que por cierto es bastante corto comparado a la cantidad de escritores que conforman la nueva narrativa o que se han iniciado en esta corriente. Y pues les traemos básicamente algunos autores que están tratando de poner sobre la mesa esta nueva propuesta. Y les trajimos algunos que ya son de décadas anteriores y otros que son mucho, mucho más recientes, como Javier Castillo, entre otros de los que les vamos a empezar a hablar en algún momento. Y pues bueno, seleccionamos a estos autores porque quisimos hacer como algún tipo de balance, no traerles a todos los autores que fuesen ya de décadas anteriores que son muy reconocidos, sino también traerles a otros que tal vez puedan sonar nuevos para ustedes, pero que de igual manera tienen obras muy buenas que merecen la pena ser leídas y ser analizadas. En todo caso, este conversatorio queremos hacer aclaración de que es un pantallazo acerca de qué es la nueva narrativa, obviamente enfocada en autores y obras que sean de nuestros géneros afín, novela negra, terror, thriller psicológico y demás. También quisimos traerles un poquito acerca de lo que es su contexto histórico, cuáles son las principales características de esta corriente, perdón. Y básicamente es un conversatorio bastante introductorio, muy probablemente vamos a desarrollar a futuro actividades sobre este tema que profundicen tal vez en cada subgénero y sus representantes. Pero en esta ocasión, por ser el 1.0 como le llamamos nosotros a veces a estos conversatorios pilotos, pues vamos a hablar de la nueva narrativa como una forma para cambiar paradigmas en cuanto a literatura de una manera muy general, de una manera muy global. Y básicamente queremos hacerlo de esta forma porque sabemos que la literatura, igual que cualquier otra arte, pues sufre modificaciones, se transforma. Y la nueva narrativa es una de esas transformaciones que, como ya les comentará mi compañera Mar, pues tiene si acaso 100 años, 100 años exactos, tal vez empezó. Bueno, mejor no les adelanto, vamos a esperar a que Mar llegue allá, pero en fin, tiene casi 100 años, así que es básicamente una bebé, por llamarlo de alguna manera. Queremos también anunciarles que justo después de este conversatorio vamos a tener un giveaway. Y quisiera decirles también cómo podrán hacer para participar en este giveaway. Justo después de que acabe el conversatorio, deberán ir a la página del Grupo de Lectores de Panamá en Instagram. Allí en Instagram va a estar el link tree del Grupo de Lectores de Panamá. Y ustedes podrán ingresar a una sección que dice concurso de la hora. Al ingresar a concurso de la hora, deberán llenar una formita que está ahí que les pide solamente lo que es el correo electrónico y les pide una palabra clave. La palabra clave de este conversatorio es negra. Así que ya saben, luego del conversatorio van a la página del Grupo de Lectores de Panamá, a la sección del link tree, concurso de la hora, y colocan la palabra clave que les repito es negra. Así que sin más, los dejo con mi compañera Mar, que va a hablarles acerca de lo que es un poquito el contexto histórico de la nueva narrativa. Mar, la palabra es tuya. Ok, gracias Luna por la presentación. Vamos a dar inicio directo ya sin rondear más en cuanto al contexto histórico. Ok. En cuanto a la nueva narrativa, vamos a situarnos después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría durante las décadas de 1945 a casi 1980, con la llegada del término tercer mundo, que encerraba así a todos los países que sufrían de opresión y eran dependientes de otros. De ahí salió el boom literario y por ende la llamada nueva narrativa hispanoamericana se dio como un resultado de las corrientes literarias vanguardistas que venían de Europa. En sí, la característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos de ésta. En la poesía se rompe, por ejemplo, con la métrica y cobran protagonismos aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. También tenemos que los vanguardistas alcanzaron un rápido éxito en la poesía ya desde los años 20 y 30. Es una etapa de modernización de los países latinoamericanos. La estructura tradicional va dejando el paso a nuevas formas de organización que son de tipo capitalista. El gran desarrollo de algunas ciudades latinoamericanas, sin embargo, la modernización no resolvió muchos de los problemas estructurales de América Latina. Hacia mediados o fines de la década del 70, casi todos los países latinoamericanos se ven comprometidos en graves situaciones de crisis. Adelante. Yo, por mi parte, voy a hablarles un poquito acerca de cuáles son las etapas por las que pasó la nueva narrativa durante su desarrollo, principalmente en Hispanoamérica. Como primera etapa, obviamente estuvo la emergente, que fue por allá en los años 20 a 30. Allá, por supuesto, todavía no estaba en absoluto marcado ninguna de sus características principales. Apenas estaban surgiendo algunas obras que estaban impactadas, de cierta manera, por los lenguajes vanguardistas. Entonces, por allá en el siglo 20 y 30, podemos decir que fue cuando realmente comenzó, cuando comenzaron a cimentarse lo que son las bases de lo que conocemos ahorita como la nueva narrativa. En la etapa de consolidación, que se considera que fue de entre los años 40 y 50, se publicaron obras de muchísimo peso literario, de muchísima calidad literaria, que de alguna manera expresaron nuevas modalidades narrativas, y fueron desplazando, de alguna manera, lo que era considerado en ese momento regionalismo, ¿no? El gran desarrollo de algunas ciudades latinoamericanas, sin embargo, la modernidad... Algunos representantes de la etapa de consolidación son Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias también está dentro de esos representantes de la etapa de consolidación, Alejo Carpentier y también Juan Rulfo. Después de la etapa de consolidación, llegó una etapa de apogeo, que podemos considerar que fue... Se dio durante los años 60 y mediados de los años 70. Esta etapa se le conoce como el boom de la nueva narrativa. Entonces, abarcó la producción narrativa de una muy alta calidad y que tuvo un gran éxito editorial, principalmente, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Hay muchísimos autores representativos que no solamente son de nuestros géneros. Aquí estamos hablando un poquito más de forma general para contextualizar antes de ir directamente a los autores de nuestro género. Y pues en la etapa de apogeo surgieron autores como Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, que en 2008 dio un discurso súper hermoso de 43 minutos exclusivos para la nueva narrativa. Se los recomiendo, está en la web. No estoy segura en qué parte exactamente, pero tiene que estar en la web porque yo lo vi en la web. Entonces, se los recomiendo. Y también podemos mencionar a Mario Vargas Llosa, que estuvo entre los representantes de la etapa de apogeo de la nueva narrativa. Entonces, obviamente, la etapa de apogeo se le llama de esta manera porque fue el tiempo, el momento cumbre en que hubo el boom de la nueva narrativa. Sin embargo, hasta ahorita se puede incluso considerar que continuamos en una etapa de apogeo de la nueva narrativa. Ahora, de hecho, es cuando más están saliendo autores que, bueno, a futuro van a ser considerados súper representativos, como mencioné hace un rato, María Enríquez, de la que también vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a hablarles también un poquito acerca de lo que son las características de la nueva narrativa. Porque, digo, si ya sabemos que es una corriente literaria que está fuerte, que estuvo fuertemente influenciada por el vanguardismo, necesitamos saber también cuáles son sus características. O sea, cómo reconocerla, cómo identificarla cuando tenemos un texto frente a nosotros. Y estas características, por supuesto, cuentan tanto para las obras que son de nuestros géneros literarios, novela negra, trila de terror, como para cualquier otra obra de cualquier género o subgénero, perdón. Así que, Mark, háblanos acerca de las primeras características. Ok, vamos a empezar con la multiplicidad de voces o puntos de vista. En sí, el relato es presentado desde varias perspectivas, ya sea de distintos personajes o de distintos narradores. Su mayor ventaja es que cuenta los acontecimientos en profundidad. En sí, uno puede conocer los pormenores y los pensamientos más profundos, ya sea de pasado, presente y futuro, de cada personaje. Esto va bastante ligado a la siguiente característica, que es el uso del monólogo interior. Esta técnica permite al narrador introducirse a la mente de sus personajes, presentando la interioridad humana en toda su complejidad, en coherencia. En un monólogo interior, el texto tiene la forma de secuencia de pensamientos de cada personaje, de manera que, al leerlo, se asiste en vivo y en directo a la actividad mental de cada uno de esos personajes que se presentan. La siguiente, Luna. Luego tenemos la narración objetiva, que es cuando el narrador presenta a sus personajes desde el exterior. Así nos muestra solamente sus acciones, sin intentar explicarlas o ir más allá, sin penetrar en el pensamiento de cada personaje. Y también tenemos la ruptura del orden lógico y cronológico del relato, y en sí la narración no fluye de manera lineal, desde el comienzo hasta el final, sino que se presentan los hechos en desorden, con cambios continuos en el tiempo y en el espacio. Por otro lado, también podemos comentar que una de las características de las obras que son parte de la nueva narrativa es que el lector es parte activo de la lectura, o sea, tiene que participar del proceso de lectura. ¿Y esto qué significa? Pues significa simplemente que las obras que están contempladas dentro de la nueva narrativa tienen una estructura tan compleja que requieren que el lector haga un esfuerzo extra para poder construir como un sentido global de todo lo que está leyendo. Voy a remitirme de nuevo un poquito a la obra sobre los huesos de los muertos, que aunque no es literatura hispanohablante, es un ejemplo súper claro de una obra que tiene muchísimas de las características de las que estamos hablando ahorita mismo aquí. No sé si habrán leído la obra, voy a tratar de no hacerles spoilers en absoluto, voy a hablarles acerca de lo que encontré en la obra y no de la obra en sí para evitar hacerles esos spoilers. Sobre los huesos de los muertos, la autora utilizó, como comentaba Mara, su momento monólogo interior, por lo tanto el pensamiento de la protagonista fluía completamente. Entonces nos encontramos constantemente un poquito perdidos con algunas concepciones, con algunos comentarios, algunas ideas, algunos temas que tal vez nos parecían un poquito ajenos a la historia. Sin embargo, a medida que avanzó la trama, como lectores tuvimos que hacernos partícipes de la historia, de lo que estábamos viendo, de lo que estábamos leyendo, para poder comprender que todos esos pensamientos que parecían aislados, en realidad no eran tan aislados y tenían un propósito, tenían un fin dentro de la historia. Entonces a esto es a lo que se refiere particularmente el tema de la participación activa del lector. También tiene lo que se conoce como experimentalismo lingüístico, que es que busca explotar al máximo la capacidad expresiva del idioma. Y esto se refiere básicamente a los giros que son de tipo narrativo. Cuando se experimenta, cuando se hace, por llamarlo de alguna manera, se hacen nuevas propuestas respecto a cómo presentarlos a los personajes, respecto a cómo presentar la voz del propio narrador. A eso se refiere el experimentalismo lingüístico. Personalmente me he encontrado con muy pocas obras que yo pueda decir como que, wow, esto lo vi plasmado directamente aquí, de tal manera. Tal vez es cosa mía que como lectora, pues aún me falta leer mucho, me falta poder identificar esta característica en particular, pero me ha sido mucho más fácil como lectora identificar las demás características que esta en particular de experimentalismo lingüístico. También podemos comentar como una de las características de la nueva narrativa el hecho de que incorporan elementos irracionales, o sea, todo lo que es onírico, la dimensión de los sueños, las alucinaciones, todo lo que es fantástico en general, lo absurdo existencial, propio de la vida moderna, lo mítico, lo sobrenatural, hasta lo esotérico incluso, forma parte o es un elemento tal vez no fundamental, pero sí secundario de la historia. Y no solamente como que aparece en la historia, sino que se sustenta en ella. Y también hablamos de lo que es el realismo mágico o de la implementación de lo maravilloso dentro de la obra, junto con la transculturación narrativa. Cuando hablamos de transculturación narrativa, lo que no es una de las características que aparece acá, estamos hablando de que se retoman algunas tradiciones culturales de regiones rurales o interiores de diferentes países, pero recurriendo siempre a las nuevas narrativas. Es como si estuviésemos viendo el tema del tradicionalismo ahora expresado de una forma novedosa por medio del monólogo interior o por medio de la perspectiva de diferentes personajes. Y en cuanto al tema del realismo mágico, pues me estoy refiriendo a que se presenta una visión más compleja de lo que es la realidad y que se integran, por supuesto, elementos míticos, que son característicos a veces de la cultura latinoamericana o los aspectos que son también como un poco insólitos de las diferentes geografías y de la historia, por supuesto, del autor o del contexto histórico en el que se esté narrando la obra. Vamos a empezar a hablar acerca de los autores que hemos elegido para presentarles acá como algunos representantes de la nueva narrativa. Hay autores que están en esta lista que no cumplen todas sus obras, no cumplen todas las características de la nueva narrativa. Entonces, vamos viendo que son obras que están un poquitito como mezcladas, que tienen un poco de aquí, un poco de allá, un poco de aquella característica. Tal vez tienen menos de una que de otra, o hay algunos que las tienen casi todas, pero en una medida no tan proporcionada. Entonces, el primero que quisimos traerles fue Ernesto Sábato. Él fue un escritor ensayista, también fue físico y pintor argentino. Su obra narrativa consiste principalmente de tres novelas. El túnel sobre héroes y tumbas también, y por último, Abadón el exterminador. Cuando hablamos del túnel, estamos hablando específicamente de una novela corta que la publicó en 1948, y en esta historia corta, él nos habla del personaje Juan Pablo Castel, que es un hombre que está preso, y desde la cárcel nos cuenta cuáles fueron los motivos que hicieron que él cometiera asesinato contra su amante, un amante que se llamaba María Iribarne, si mal no recuerdo, María Iribarne, creo que lo pronuncié bien también, nos lo cuenta desde el principio y final. Entonces, en esta obra principalmente, vamos viendo varias de las características expresadas, como comentaba Mar, acerca del monólogo interior. También hablamos al final de que el lector tiene que estar muy participativo a la hora de leer esta obra, porque necesita ir hilando o tomando esos fragmentos de historia para irlos construyendo él mismo como un rompecabezas, e ir comprendiendo la magnitud total de los relatos que nos está contando el personaje principal. Por otro lado, bueno, ahorita ya le toca el turno a mi compañera Mar con el siguiente autor. Ok, vamos a ver a Jorge Luis Borges. Este sí fue un escritor de cuentos, ensayos, y poemas argentinos, excesamente considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Sus dos libros más conocidos son Ficciones y El Aleph, aunque de este no voy a hablar, sino más bien del primero más adelante. Fueron publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, autores ficticios y mitología europea, con argumentos que exploran ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica, al género fantástico más que nada, y al postestructuralismo. Según marcan numerosos críticos, el comienzo del realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX se debe en gran parte a las obras de este señor. Pásala. Ok, vamos a ver las obras de Jorge Luis Borges. Ok, en cuanto a ficciones, es un libro de cuentos escrito por este señor publicado en 1944 y compuesto por dos partes, El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios, que posee dos prólogos. La crítica especializada ha aclamado esta obra suya como uno de los libros que ayudaron a definir el rumbo a la literatura universal del siglo XX. Asimismo, su publicación en 1944 colocó a Borges en un primer plano de la literatura universal, como ya se destacó bastante. Fue incluida en la lista de 100 mejores novelas en el mundo español del siglo XX, como tal, y según los críticos se siente que las personas son incapaces de llegar al fondo debido a la nueva métrica que utiliza todo lo del monólogo interior y las características que ya se han dado, que no se puede leer entre líneas y eso genera impotencia y mucho respeto y lo que no pasa con muchos autores, pero Borges es uno de ellos. Con ficciones, Borges reinventó el modo de escribir y de leer, más que nada los textos siempre proporcionan un gozo estético para el lector, sino que supone también un ejercicio de inteligencia que agranda la visión de la realidad y por extensión de cada lector. Luego está Historia Universal de la infamia, que es también de Jorge Luis Borges. Estos siete relatos que forman Historia Universal de la infamia extraen geografías y anécdotas de diversas realidades culturales y geográficas para transmutarlas por obra de una voluntad alegórica y una expresión barroca en sustancia propiamente literaria. El volumen incluye Hombre de la esquina rosada, una de las piezas más celebradas de Borges y etcétera, que son seis notas oglosas en las que brilla la asombrosa cultura que marca las fronteras de su espacio literario. La Historia Universal de la infamia es posiblemente el libro que más atrae a los lectores a pesar de no ser el más conocido, pues todos los cuentos están basados en criminales reales, totalmente genera de black mind. Toda una breve narración que habla solo de un tema con fuerte inclinación por la ficción y desde la primera fase atrapa al lector hasta llegar a la última. Estos relatos tienen carácter literario debido al extrañamiento en el uso del lenguaje, que da una nueva perspectiva de la visión de la realidad al presentar elementos en contextos diversos a manera de exageración como situaciones imprevistas, tanto en los hechos como en las frases y las palabras. Eso por parte de Jorge Luis Borges. Ahora les voy a hablar sobre José Donoso, que es otro autor que hemos traído como ejemplo de esta nueva narrativa y que ya me parece que Luna lo mencionó, pues tiene algunos relatos que son o están mezclados afines a los géneros de black mind. En sí, José Donoso es un escritor chileno influido por la literatura anglosajona contemporánea. Sus primeras publicaciones fueron relatos hasta que en 1957 apareció su primera novela, que es Coronación, Amplio Fresco de la Sociedad de Santiago. Habitualmente se le considera junto con Enrique Lafourcade, que no está en esta lista, es el más destacado miembro de la llamada generación de los 50 chilena, caracterizada por una común intención de denunciar a través de la ficción novelesca la decadencia de las clases aristocráticas y la alta burguesía. En 1966 publicó El Lugar Sin Límites y en 1970 se consolidó como escritor experimental e innovador con El Obsceno Pájaro de la Noche, si no me equivoco se llamaba El Libro, que fue la novela más aplaudida por la crítica. Entre 1967 y 1981 ya donde se dio todo esto del boom de la nueva narrativa hispanoamericana él estaba en España coincidiendo con el momento en que su obra entró a formar parte del llamado boom de la literatura hispanoamericana que fue el fenómeno editorial que desde los años 60 dio predicción internacional a narradores del continente como Julio Cortázar Mario Vargas y todos los que ya se han mencionado. La siguiente Luna. En cuanto a sus obras yo hoy les voy a presentar dos como recomendación ambas con diferentes diseños que pueden ver aquí. Tenemos primero al mocho que se trata en sí tras la muerte de del personaje del padre del personaje principal bajo un derrumbe en una mina de carbón Toño como se llama junta restos de ropa y otros objetos del minero desaparecido y suba al cementerio para encontrarlos allí a falta de un cuerpo que sepultar. Las páginas alucinadas en el mocho que no alcanzó a ver José Donoso murió antes de que ésta se publicara reformulan con la probabilidad fuerza metafórica de su escritura antiguas obsesiones que hasta el último día animaron a la imaginación del autor. Perseguida por los murciélagos en la playa Elba la madre de Toño se debate entre la culpa y el deseo mientras a Arides que es el mocho lo observa todo desde el pabellón elaborando así oscuras genealogías que encarna la infiltración mutua siempre perversa entre aristocracia y marginilidad poder y degradación en sí a la asfixiante existencia de estos meninos se contrapone como escenario del delirio cotidiano el circo y un prostíbulo todo frente al trasfondo asociado de la represión durante la dictadura militar y en sí los desaparecidos como el cuerpo ausente del padre de Toño señalaban la ambigüedad esencial que cruza a los protagonistas del mocho luego tenemos la siguiente historia que es donde van a morir los elefantes una metáfora ácida negra e implacable sobre las relaciones conflictivas que los intelectuales latinoamericanos mantienen con la cultura norteamericana Gustavo Zuleta que es un profesor de literatura chileno acepta una oferta para trabajar en una universidad del medio oeste norteamericano mientras espera a su mujer y a su hijo recién nacido Zuleta descubre los contrastes exasperados de la vida académica de la mano de Rubí una joven encantadora el protagonista será testigo de envidia resentimientos y ambiciones de poder e incluso de un asesinato múltiple una lúcida reflexión sobre la condición de la mujer el lugar actual de la literatura las nuevas tecnologías y la obsesión por el prestigio que son los que destacan a esta obra bueno vamos a seguir con el siguiente autor no estoy segura de que este autor sea tan tan conocido acá en Panamá principalmente él es Fabio Rubiano no estoy segura tampoco de que se pueda ver exactamente en en el video si se note no sé si se ve pixelado o algo así pero bueno acá está el libro de Fabio Rubiano él es un escritor que nació en 1985 y fundó el teatro Petra es colombiano hágase notar acá tengo su biografía y dice entre sus trabajos se destacan Labio del Liebre El vientre de la ballena Pinocho y Frankenstein le tiene miedo a Harrison Ford y Mosca también sus obras han sido montadas en Chile las montaron en España Estados Unidos Francia México Perú también y hasta en Eslovenia así que hoy les traigo voy a hablarles principalmente de un libro de él que se llama Soy asesino y padre de familia este libro lo adquirí hace ya como cuatro años tal vez tres cuatro años aproximadamente y él lo publicó bajo el sello Seix Barral este libro en particular habla acerca de un hombre que tiene digamos una doble vida para evitar de nuevo hacerles spoiler y en esa doble vida una parte pues es una persona común y corriente es un papá es un esposo es una persona que ya vemos desde que desde su infancia tenía problemas él era extremadamente inseguro tenía algunos digamos trastornos en los que no voy a entrar en detalle y este hombre se casa tiene hijas dos hijas y empieza por otro lado a tener una segunda vida que en la que tortura a personas que van contra el gobierno entonces este hombre de pronto enferma y su enfermedad empieza a jugarle malas pasadas es totalmente para mí fue una obra incómoda de leer fue una obra un poco chocante de leer está narrada con monólogos internos que me parecieron sumamente fuertes principalmente por por el hecho de que el autor trabajó la obra con una tinta muy delicada pero incómoda realmente es una obra que al leerla solamente por primera vez te deja la sensación de que te quedó faltando muchísimo de que te saltaste algo y por supuesto cuando la lees una segunda y una tercera vez y vuelves a leer cada palabra cada frase de este monólogo interior del personaje principal y vuelves a entrar en contacto con esa decadencia emocional esa decadencia psíquica que va teniendo el personaje por la por la progresión de su de su enfermedad acá también acá les tengo el la imagen del libro de Fabio Rubiano soy asesino y padre de familia pues te resulta no solamente aún más incómodo sino que te deja aún más preguntas y cuando llega el final y te quedas pensando ok este personaje pudo haber tenido dos finales luego de lo que nos muestra el autor y te pones a pensar en cada una de las de las piezas sueltas que te dejó el autor cada una de las pistas y resulta complicado hacerse al final una idea clara de cuál pudo haber sido el final del del personaje es una historia que he encontrado que comparte aproximadamente dos o tres de las características de las que hablamos hace hace un momento aparte del monólogo interior tiene la de participación activa del lector y también tiene lo que es la narración objetiva creo que el tema de la narración objetiva el autor lo logró principalmente por por esa capacidad para escribir quizás teatro que tiene de escribir guiones fue muy puntual a la hora de señalizar algunas acciones que hizo el personaje de manera totalmente no puedo decir plana porque no lo hizo de forma plana sino de forma directa concreta o sea el personaje hizo tal cosa y lo explicó además de todo por medio de esa fluidez de pensamiento que muy personalmente me parece me parece sumamente admirable yo con este libro aparte de lo que provocó de las emociones que me causó de la confrontación que me causó como lectora tengo que admitir que le encontré muchísimo valor a nivel de análisis más bien ya crítico más literario en sí porque de verdad encontré muchísimos aspectos literarios que no había visto antes en otros libros del género y mucho menos de un país tan cercano un país hermano como Colombia entonces me sorprendió muchísimo este libro y encontré esas tres esas tres esas tres características principales miento hay una cuarta acabo de caer en cuenta de que sí hay una cuarta porque el personaje tenía algún tipo de alucinaciones entonces él creía no solamente tenía alucinaciones sino que creía en aspectos sobrenaturales que son muy típicos del folclore tal vez acá latinoamericano entonces él sí también cuenta en este libro ahora que caigo en cuenta el realismo mágico o real de lo maravilloso esta es la magia de la literatura mientras vas hablando de ella caes en cuenta de algunas otras cosas entonces vamos a hablar acerca de la siguiente obra porque el tiempo apremia y no nos hemos dado cuenta pero ya nos quedan como que como 10 minutos aproximadamente quizás menos vamos hablando de la siguiente obra y la siguiente autor que por supuesto es María Enríquez de María Enríquez no voy a caer tanto porque ya hablé bastante de ella al principio ya sabemos que es una de las voces más potentes de la nueva narrativa argentina es director además del Fondo Nacional de las Letras acaba de ganar el premio Celsius de la Semana Negra de Guijón escribe terror ok y con su obra ganó esos premios con nuestra parte de la noche también en 2019 ganó el premio Heralde nació en 1973 es periodista y escritora también es docente y se podría decir que es una de las narradoras más valientes y sorprendentes que ha tenido este siglo 21 esa mujer de verdad que ha tomado la batuta de lo que es el tema de la nueva narrativa y con su obra lo que expresa simplemente no podemos compararlo pienso yo esa es mi concepción muy personal si ustedes que me están viendo o que me van a ver consideran algo totalmente diferente lo respeto totalmente completamente pero yo considero que y esto era algo que ya hablaba con algunos compañeros antes de que esta mujer está bastante adelantada a nuestra época cuando yo leo he leído sus escritos me parece que está por mucho realmente adelantada a su época las cosas que perdimos en el fuego es una obra que te deja tanto por medio de relatos que son tan fuertes y al mismo tiempo tan inspiradores te hace reflexionar muchísimo realmente y en los relatos de ella no solamente encontramos lo que es la parte del monólogo interior también encontramos lo que es el realismo encontramos la incorporación de elementos irracionales encontramos la participación activa del lector encontramos incluso la ruptura lógica cronológica de los hechos que ocurren en el relato sus obras son una mezcla de casi 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 todas las características que hemos mencionado aquí acerca de la nueva narrativa si tuviera realmente entre los autores que les hemos traído si yo tuviera que decirles a ustedes cuál me parece que es el que ha cumplido con la mayor parte de las características creo que sin ninguna duda les diría que Mariana Enríquez por mucho y repito como ya hablé bastante de ella al principio vamos a pasar al siguiente a la siguiente autora María Pérez Talavera esta autora ella es venezolana durante algún tiempo vivió acá en Panamá durante muchos años en realidad vivió acá en Panamá es bibliotecaria narradora y es además especialista en las ciencias informáticas ciencias de la información ganó el premio sagitario ediciones de novela corta con su obra eran de madera que es la obra con la que la traigo acá a colación se podría considerar que de cierta forma esta novela es un poquito thriller tiene tintes de género negro porque en ella nos hablan acerca de un personaje que ya tiene una situación muy particular no les voy a decir cuál es la situación pero él está igual que otros personajes de los que ya les hemos hablado cabilando acerca de por qué por qué hizo algunas cosas y todo esto lo hace por medio de su monólogo interior y además de todo en la obra María Pérez Talavera introdujo muchísimos muchísimos fragmentos de poemas y a mí me pareció y repito es una consideración muy personal que con su obra eran de madera ella exploró y explotó algunas técnicas y recursos narrativos que son para mí dignos de señalar de admirar es una novela corta me parece que ya lo dije y aparte de esto tengo que además añadir que se une en esta obra todo este tema de la psiquis del personaje que ya de por sí te da muchísimas riendas sueltas a que tengas que unir cabos a que tengas que armar tú mismo lo que es el rompecabezas el personaje tiene creencias muy particulares tiene obsesiones tiene compulsiones tiene creencias irracionales además súper irracionales por mucho y es una obra que te hace ir hacia adelante ir hacia atrás volver a leer releer para encontrar dónde la autora dejó cada uno de esos easter eggs que necesitas descubrir para llegar al final comprendiendo toda la historia y no solamente la historia sino la complejidad del propio personaje principal entonces María Pérez Talavera también con una obra una novela corta logró implementar en su obra muchísimos de los elementos de la nueva narrativa de hecho no estoy segura de que ella sea consciente de que lo hizo porque estuve en uno de sus conversatorios y de hecho ella comentaba que cuando escribe ella como que no piensa necesariamente exactamente en que está escribiendo por ejemplo que está escribiendo al personaje masculino porque quiere denotar que se yo que es bastante masculino o etcétera o sea ella no escribe considerando algunos aspectos que ya nosotros como lector pues luego analizamos vimos tal vez alucinamos no lo sé pero no creo que tal vez ella sepa que en este momento ella también forma parte del compendio de escritores que se han sumado a la nueva narrativa y lo ha hecho por medio de esta obra esta obra eran de madera que es un premio excelentemente ganado Sagitario Ediciones de Novelas Cortas 2019 y ya el último a los que les vamos a hablar y con el que cerramos porque ya ahora sí se nos fue el tiempo Javier Castillo Javier Castillo es un autor el autor de El día que se perdió la cordura El día que se perdió el amor es un thriller psicológico creo que su tinte en cuanto a la narrativa a la nueva narrativa es bastante sutil por decirlo de alguna manera creo que es el escritor que más tenuamente tiene marcado el tema de la nueva narrativa él escribe en un orden que no es exactamente cronológico tiene muchos elementos de raconto o sea que va hacia atrás va hacia adelante y te va contando la historia a partir de un punto en particular de la obra tiene algunas secciones en las que te escribe en primera persona con un monólogo interior tiene otras secciones en las que no te escribe con un monólogo interior o sea que es un autor que ha jugado muchísimo también con lo que son las técnicas narrativas y los recursos literarios que tiene que tienen su poder para desarrollar el thriller e ir ayudando al lector a juntar las piezas él sería el último autor del que le vamos a hablar vamos a cerrar este live porque realmente ya se nos fue el tiempo recordándoles nuevamente el giveaway Mar no sé si quieres agregar algo antes de recordar a la gente cómo participar en el giveaway o si quieres dar algunas palabras de despedida después de que yo avise el giveaway sí después dale avísale para que se acuerden y estén todo clarito vale creo que a partir de ya tal vez pueden ir a la cuenta del grupo de lectores de Panamá van al link que tienen en el perfil de Linktree ahí van a ver una sección que dice concurso de la hora entren ahí en concurso de la hora llenen la formita que les pide por ejemplo correo electrónico y les pide una palabra clave la palabra clave se las dimos al principio y se las repetimos ahorita es negra palabra clave negra y pues van a poder participar para ganar un ejemplar de sobre los huesos de los muertos tratamos de conseguir otro ejemplar pero están agotadísimos han arrasado en la feria de libros con los ejemplares así que el que conseguimos fue el de sobre los huesos de los muertos y por supuesto es un excelente ejemplar un excelente exponente representante de la nueva narrativa aunque tal vez no hispanoamericana pero igual una voz súper potente ganadora del premio Nobel 2018 así que ya saben cuenta del grupo de lectores de Panamá en el link del perfil a Linktree concurso de la hora y colocan la palabra clave negra envían su formulario y los chicos les avisarán quién fue la persona que ganó van a hacer el sorteo por medio de un programa aleatorio online Mar ahora sí palabras de cierre ok bueno nada simplemente decirles gracias por acompañarnos gracias a Capali por darnos la oportunidad ahora Black Mines de estar aquí recordarles que nos sigan en Instagram Black Mines Panamá también al grupo de lectores que es por bienvenimos de parte y a la Cámara Panameña del libro para que sigan pendiente de todas las actividades que vendrán porque todavía falta lo que resta de este día y mañana así que no se lo pueden perder algo que más que quieras añadir tú Luna no nada solamente nuevamente reiterar el agradecimiento a la Cámara Panameña del libro al grupo de lectores de Panamá e invitarlos a visitar nuestras cuentas grupo de lectores PMA y Black Mines Panamá así que les mandamos un saludo besotes y será hasta la próxima bye bye